suave suave, suave suave vaya rebaño que viene hay venga Tana venga a ver aquí que viene a ver ahí, donde han ido a ver ahí a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver que pasa rubia suave rubia suave rubia a ver 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 a ver